Desde que Tudor irrumpió de nuevo en la escena relojera internacional han sido abundantes las comparaciones entre ella y su empresa hermana Rolex. Las dos marcas están y siempre han estado entrelazadas. Tudor fue fundado en 1926 por Hans Wilsdorf, el hombre que nos trajo Rolex al mundo, que inicialmente se fundó con el nombre Wilsdorf Van Davis en 1905. Los relojes Tudor siempre se concibieron abiertamente como una opción más asequible a Rolex y gozaron de una rica historia propia hasta que la marca puso fin a su distribución a principios de la década del 2000. La marca dejó de vender sus relojes en Estados Unidos por completo, en gran parte debido a la caída de ventas y a la pérdida de rumbo. Sin embargo, todo eso cambió con el relanzamiento de la marca que comenzó discretamente en 2009, arrancó propiamente en 2010 y ha seguido cobrando impulsos desde entonces. En los años que han seguido a su relanzamiento mundial, Tudor se ha posicionado firmemente como uno de los principales fabricantes de relojes de lujo en el segmento lujo asequible. Además, Tudor introdujo sus propios movimientos in-house hace pocos años y aprovechó su rica historia para inspirarse en sus nuevos diseños. A medida que los relojes Rolex siguen encareciéndose y la marca que avanza hacia un segmento de la industria cada vez más lujoso y a la mano de pocos, ha sido en última instancia Tudor quien ha asumido ese papel de Rolex. Y es que como manufactura de alta gama, los relojes Tudor siguen estando al alcance del consumidor medio. La gente ha estado comparando Tudor con Rolex desde los primeros días de la historia de las dos marcas. Y con las actualizaciones más recientes del catálogo de Tudor, la brecha entre las dos marcas legendarias nunca había sido tan pequeña. Es que mientras Rolex es una marca que no necesita presentación, su empresa hermana Tudor es menos conocida. Durante la mayor parte de su existencia ha sido comprensiblemente atrapada en la colosal sombra de su empresa matriz Rolex, a pesar del hecho de que Tudor es una de las favoritas entre muchos entusiastas de relojes. Desde 2017 Tudor reinventó su imagen como una marca más juvenil y centrada en el lifestyle, incorporando embajadores como David Beckham, Lady Gaga y el equipo de Rupee All Blacks de Nueva Zelanda. Esta estrategia contrasta con el enfoque de marketing de Rolex. Mientras que Tudor sitúa a sus embajadores en el centro de sus campañas actuales, Rolex prefiere liderarlas con los propios relojes, igualmente manteniendo su ilustre y cuidada lista de embajadores en un segundo plano. Como digo, la mezcla de una mentalidad vanguardista con la calidad derivada de Rolex ha hecho que muchos coleccionistas elogen a Tudor como la elección del comprador inteligente. Además que la diferencia de precio entre las dos marcas, tanto en tiendas oficiales como en el mercado secundario, sigue siendo considerable. Y es que los buques insignias de Tudor, tanto los Black Bay como los Pelagos, se venden aproximadamente a mitad de precio que lo que cuesta los modelos más básicos de Rolex. Rolex ha sido y probablemente seguirá siendo en un futuro próximo la marca de relojes más conocida e importante del mundo. Sin las innumerables innovaciones de Rolex, el reloj de pulsera tal y como lo conocemos probablemente no existiría y la marca sigue siendo pionera en muchos de los desarrollos que están dando forma a la industria hoy en día. El catálogo de Rolex está repleto de modelos icónicos que incluso aquellos que no tienen ningún interés ni conocimiento en la relojería pueden reconocer a simple vista. Y el nombre Rolex se asocia internacionalmente con lo mejor de lo mejor. En el pasado Tudor insistía mucho en su conexión con Rolex, era comprensible con el renombre mundial de su empresa matriz. Lo contrario de lo que pasa ahora y es que Tudor desde su relanzamiento se ha querido distanciar completamente de Rolex para crear su propio nombre y su propio legado. Hoy en día Tudor no se conforma con su reputación de casi tan buena a Rolex y trabaja activamente para que se le tome igual de en serio. La creación de sus propios movimientos fue la última pieza del rompecabezas, reduciendo aún más la brecha entre las dos marcas. Los niveles de calidad de fabricación e ingeniería de un Tudor son muy muy similares a las de un Rolex. Una de las principales diferencias es que Rolex utiliza acero inoxidable 904L, a diferencia del acero 316L que utiliza Tudor y prácticamente cualquier otro fabricante de relojes de gama alta. Por lo tanto, con todo lo que tienen que ofrecer, ciertamente los relojes Tudor tienen una relación calidad-precio insuperable comparándolo con sus modelos alternativos de Rolex. Desde los inicios de la marca, los relojes Tudor se han fabricado con los mismos estándares de calidad de Rolex, mismos materiales de caja y muchas de las mismas innovaciones tecnológicas con una excepción. Mientras que los Rolex contaban con un complejo movimiento in-house, los relojes Tudor, hasta hace muy poco, utilizaban movimientos externos menos costosos. Por suerte para Tudor, los Rolex seguían mejorando, lo que significaba que las cajas de la marca hermana pequeña también lo hacían. Los primeros Tudor aprovecharon la tecnología Oyster desarrollada por Rolex, una caja totalmente resistente al agua que aumentaba enormemente la vida útil del reloj. La década de 1950 resultó ser una de las más importantes para Rolex, con la introducción de resistentes relojes como los famosos Rolex Explorer y Submariner, innovaciones que a su vez llegaron a las piezas de Tudor. Importante comentar que en marzo de 2023 Tudor se mudó oficialmente de la sede de Rolex. Durante décadas, Tudor ha compartido la sede de Rolex en Ginebra, Suiza. Hacía tiempo que la marca necesitaba una sede y un centro de producción propio. Tras varios años de preparación, Tudor abrió oficialmente las puertas de su nueva manufactura en L'Elocle. Ahora mismo no sé cómo se pronuncia el nombre, pero bueno, yo lo digo así. L'Elocle también albergase desde varias empresas del sector como Zenith, Mido y Tisot. Está claro que Tudor está en una racha positiva desde los últimos años. Desde que el Black Bay 58 irrumpió en el mercado de la relojería abriendo el camino hacia relojes más pequeños, la marca no ha hecho más que consolidarse como un actor clave. Entonces, ¿es posible que estemos viendo algunos futuros clásicos en el catálogo actual de Tudor? Ahora es demasiado pronto para saber si la gama de Tudor será capaz de mantener el valor tan bien como Rolex en el mercado secundario. Siendo realistas, es poco probable. Sin embargo, los relojes Tudor de época han experimentado un excelente crecimiento en los últimos años. Ciertos modelos, como las primeras referencias del Tudor Submariner, se están acercando a sus homólogos de Rolex en precio. Y a veces hay un factor de exclusividad añadido en los ejemplos de Tudor. En definitiva, tanto Rolex como Tudor fabrican algunos de los mejores relojes del mercado en sus respectivos rangos de precio. Rolex tiene una historia irreprochable y un legado que pocas marcas pueden igualar. Tudor es la más aventurera, la más vanguardista y tiene una relación calidad-precio excepcional. A día de hoy, en lugar de ser visto como el Rolex de los pobres, Tudor ha forjado su propia identidad y tiene una reputación impecable. Cualquier entusiasta y coleccionista te va a hablar maravillas de Tudor. Y sin duda, si te decides por uno, nadie te va a criticar tu gusto. Así que no hay una opción clara de quién es mejor, sino más bien lo mejor será lo que prefieras tú como comprador, dependiendo de tus necesidades personales, presupuesto y gustos. Si estás entre las dos marcas, sea cual sea la que acabes eligiendo, estarás adquiriendo un excelente reloj. Y te proporcionarán tanto a ti como a tus próximas generaciones muchos años de fiabilidad. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis suscribiros para más contenido de relojes y nos vemos la próxima semana. ¡Chau!